Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de saludarles. Bienvenidas y bienvenidos, sorteos en vivo, Lotería. ¿Cierto, Camila? ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este sorteo de quino número dos mil ciento veintiséis. En este día miércoles veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho en que saludamos también a nuestro notario don Eduardo Contreras Lagos. ¿Cómo está? Bueno, nuestro notario previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta la balota que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo dos mil ciento veintiséis. ¿Correcto? Muy bien, estamos listos. Le comento ahora lo del monto. Atención, dos mil novecientos millones de pesos. Vamos a comenzar, señor notario, me invito a tomar ubicación, son las veintidós horas y treinta minutos en punto y nos vamos entonces con nuestra primera categoría que es quino. Atención, le voy a comentar cuál es el pozo de esta categoría. Son doscientos treinta millones de pesos. Y le vaya muy bien, mucha suerte. Comenzamos con la balota número catorce. Número siete. Balota número trece. Y ahora la balota número cuatro. Diecisiete. Dieciocho. Número veintidós. Diecinueve. Número cinco. Diecisiete. 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 Siguiente balota, número ocho. Número nueve. Número nueve. Vamos con la penúltima balota que es la número veinticuatro, ¿verdad? Y ahora atención porque vamos a conocer la última balota de esta categoría por doscientos sesenta millones de pesos. Ya se viene. Ahí está. Número veintitrés. Bien, estamos listos entonces. Vamos a comenzar a reiterar los números ganadores. Ponga atención. catorce, siete, número trece, cuatro, diecisiete, dieciocho, veintidós, diecinueve, número cinco, número diez, ocho, nueve, veinticuatro, y balota número veintitrés. Y así estamos comenzando nuestro sorteo en esta noche de día, miércoles veintiocho de noviembre. Tenemos muchas opciones, tenemos muchas posibilidades para ustedes, así que atentas y atentos. Claro que sí, Sergio, hay muchas posibilidades de ser millonario o millonaria con todas nuestras categorías. Es por eso que los invitamos a jugar quino con todo y disfrutar de las categorías que son requino, chanchito, regalón, combo, marraqueta, y el chao jefe que ahora es de por vida. Comenzamos con nuestro requino. Muy bien, son las veintidós horas y treinta y tres minutos. Vamos entonces al requino. Nuestra categoría que trae un pozo de, atención, ciento veinte millones de pesos. Ojalá que sean para usted, que se vayan directamente a su ciudad, a su casa, ¿cierto? Comenzamos con la balota número cuatro. Uno. Veintiuno. Número veinticinco. Número veinticinco. Balota número nueve. Veinticuatro. Número veinticinco. 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 Número 17. Balota número 5. 10. Número 22. Y atención porque vamos a buscar ahora la última balota para llevarnos 120 millones de pesos en esta categoría. Requino. Última balota se viene y es la número 13. Bien, estamos listos entonces. Comenzamos a reiterar los números ganadores. Ponga atención. Vamos. Número 4, 1, 21, número 25, número 9, 24, número 3, 23, 15, 17, número 5, 10, 22 y número 13. Y estamos listos para continuar. Bárbara 22, 36. Vamos a viajar, Camila, hacia Coyhaique. Claro, hay un saludo cariñoso para Coyhaique. Allá se fue nuestro regalón, nuestro chanchito. Así es, Sergio. Nuestro chanchito regalón que lo único que quiere es regalonear a todas las familias chilenas. Así que, ojo y mucha suerte con sus 14 números. Felicidades entonces para esa familia, cierto, que se lleva nuestro chanchito regalón, el último, en el último sorteo. Y partimos ahora de 70 millones de pesos. Saludos, Coyhaique. Son las 22 y 36 minutos. Comenzamos a jugar entonces. Y la primera balota es la número 24. Número 20. 19. 8. Balota número 10. 10, número 6, 17, número 18, 7, número 14, siguiente balota, número 21, 11, número 12, y atención que se nos viene ya la última balota de nuestro chanchito regalón, hoy con 70 millones de pesos, el pozo, última balota, atención, ahí la tenemos y la número, me ayuda Camila por favor, 16, número 16, muy bien y estamos listos ya para comenzar a reiterar los números ganadores, son los siguientes, vamos, 24, número 20, 19, 8, número 10, 6, 17, 18, 7, 14, 21, 11, número 12, y número 16, y ahora le pregunto, ¿quiere una casa, un automóvil o 500 mil pesos por 10 años todos los meses? Eso le preguntamos a esa futura mamá y a ese futuro papá, porque de seguro que el niño que viene en camino viene con la marraqueta bajo el brazo, los premios ya lo sabe, una casa, un auto y un sueldo de 500 mil pesos todos los meses por 10 años, mucha suerte. Que le vaya muy bien, vamos a comenzar a las 22 horas y 39 minutos en esta noche de día miércoles, vamos a ver cómo anda la fortuna, a ver si nos llevamos estos premios ya señalados, jugamos, combo, marraqueta, comenzamos con la balota número 20, 18, número 23, 2, 2, número 10, 19, balota número 3, número 15, balota número 6, 8, 16, número 14, viene la penúltima balota de nuestro combo marraqueta, es la número 24 y atención, última balota, ¿cierto? Por una casa, un auto y 500 mil pesos todos los meses por 10 años, número 12, 12, bien, vamos a reiterar entonces los números ganadores de este combo marraqueta, ponga mucha atención, comenzamos, 20, 18, número 23, número 2, número 10, 19, número 3, número 15, 6, 8, 16, número 14, 24 y balota número 12, y estamos listos para continuar, cuando son las 22 y 42 minutos, le proponemos, le ofrecemos vacaciones eternas, ¿qué le parece? Así es, Sergio, vacaciones eternas con nuestro chavo jefe, que es de por vida en sus dos categorías, un sueldo de 500 mil pesos para toda la vida, durante todos los meses, un sueldo de un millón de pesos, todos los meses, toda la vida, comenzamos con la primera categoría, 500 mil pesos todos los meses, toda la vida. Así es, vamos entonces con la primera extracción, que es oficial, comenzamos a las 22 y 42 minutos, mucha suerte, que le vaya muy bien, ¿cómo sabe? A lo mejor mañana mismo, dice chao jefe, de por vida, número 2, 20, número 24, 3, 17, número 8, Catorce. Diecinueve. Número diez. Siete. Veintidós. Veintitrés. Veintidós. La penúltima balota número quince. Y atención, vamos a buscar la última balota de esta primera extracción oficial. ¿Cuál será? Ahí está, la balota número cuatro. Y estamos listos ya para comenzar a reiterar los números ganadores. Son los siguientes. Número dos. Veinte. Veinticuatro. Número tres. Diecisiete. Ocho. Catorce. Diecinueve. Número diez. Siete. Veintidós. Veintitrés. Número quince. Y balota número cuatro. Listo para continuar, son las veintidós con cuarenta y cinco. Las balotas vuelven a la tómbola, claro, se viene ya la segunda extracción. Promocional. Una nueva opción para gritar chao jefe de por vida por quinientos mil pesos. Todos los meses. Toda su vida. Comenzamos con la balota número dos. Veintidós. Número veintiuno. Veintidós. 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 Número 15. Balota número 13. 11. Número 4. Número 23. 17. Se viene la penúltima balota, atentas, atentos. Estamos en la segunda extracción promocional. La penúltima balota es la número 10. Y atención porque se viene ya la última balota. Y la última balota es la número 19. Muy bien. Vamos ahora a reiterar los números ganadores. Pongan atención. Comenzamos. 2, 22, 21, número 20, número 3, número 25, número 15, 13, 11, 4, 23, 17, número 10 y número 19. Cuando son las 22 y 47 minutos, seguimos avanzando. Ha visto el personaje de la televisión de Arancibia cantando Quiero Ser Libre. Se fue de vacaciones para toda la vida. Y ahora se puede ir de vacaciones para toda la vida con un sueldo de un millón de pesos todos los meses, toda la vida. Son dos extracciones, así que mucha suerte. Y le vaya muy bien, vamos con la primera extracción, primera posibilidad para gritar chao, jefe, de por vida, por un millón de pesos todos los meses, durante toda su vida. ¿Qué le parece? Comenzamos a la 22, 48 y la primera balota es la número 20. Número 15. Número 15. Número 3. 4. 7. Balota número 6. 23. Número 19. 11. Número 24. 9. 10. 17. 17. 14. Y buscamos ahora la última balota de esta primera extracción que es oficial. Se viene la número 12, última balota. Y estamos listos ya para comenzar a reiterar los números ganadores. Ganadores, atención, 20, número 15, número 3, 4, 7, 6, 23, 19, 11, 24, 9, 17, 14, y número 12. Y estamos listos para continuar. Vamos a la parte final de nuestro programa, solamente 2.50. En noche de día, en noche de día, miércoles, vamos a la segunda extracción que es promocional. Chao, jefe, de por vida. Comenzamos con la balota número 7. 17. 17. 17. Número 15. 20. 19. Veinticuatro. Número doce. Dieciséis. Veinticinco. Número ocho. Veintitrés. Dieciocho. Penúltima balota de esta última extracción. Número uno. Y atentas, atento, porque buscamos ahora la última balota para gritar mañana con todas sus ganas. Chao, jefe. De por vida. Última balota número cuatro. Bien, estamos listos ya para comenzar a reiterar los números ganadores. Vamos. Siete. Diecisiete. Número quince. Veinte. Diecinueve. Veinticuatro. Número doce. Dieciséis. Veinticinco. Ocho. Veintitrés. Número dieciocho. Uno. Y balota número cuatro. Y estamos llegando ya al final de nuestro programa de esta noche, Camila. Claro que sí. Les recordamos que se tienen que unir al Club Quino porque a lo mejor se están perdiendo de muchos beneficios. Claro, averigüe, conozca, cierto, las tremendas posibilidades que significa ser parte de este club que es el más popular de Chile. Club Quino. Y cualquier información adicional que necesiten, no duden en ingresar a nuestro sitio web www.lotteria.cl. Hemos finalizado nuestro sorteo número dos mil ciento veintiséis de Quino de Lotería en este día miércoles veintiocho de noviembre. Nos vamos cuando son las veintidós cincuenta y tres. Hoy estuvo con nosotros nuestro notario don Eduardo Contreras Lagos. Nos vamos. Muy buenas noches. Que estén bien. Chao, chao. 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 Gracias.